¿Qué es tu nombre, Ricardo? También Mario Delasco, delegado regional de protección de virus en la costa. Bien, delegado, iniciamos ya esta temporada de anidamiento de cocodrilos. Sabemos que la zona de Pinotepa Nacional, las zonas bajas, ahí en Corralero, Collantes, es un hábitat natural de este reptil. Al momento, ¿hay actividades que esté realizando la delegación en torno a este tema de anidación de cocodrilos? Sí, mira, estamos en coordinación ahí con la Secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Suspensable, con la Procuraduría Federal de Prescripción al Ambiente, que es la profesora, la Semayreso, la Semayreso que acabo de mencionar. Esto para prevenir a las personas y a todos los ciudadanos, a los que visiten los puestos de agua, como son ríos y lagunas, para que no anden cerca y no esmaran su territorio de los cocodrilos, ahorita en esta temporada, de marzo a mayo, que es la anidación y de junio a julio que tienen sus tríos, entonces ellos protegen a sus tríos. Entonces, también hay que cuidar a los animales, pero también hay que prevenir a las personas para que no se metan o no invadan su territorio. En el caso de Pinotepa Nacional, esta zona de Corralero, que es la que tiene mayor presencia de estos reptiles ahí en este complejo lagunar, ¿de qué manera estarán implementando estas medidas preventivas? Sí, mira, a través de audios ahí para la prevención, principalmente para prevenir a los ciudadanos, vamos a poner también unos letreros de lugares estratégicos donde sabemos que existen grupos de cocodrilos, entonces vamos a hacer esas acciones para que la ciudadanía esté prevenida y también cuidar a los animales. Ya tenemos ahí por ahí los puntos estratégicos donde vamos a instalar los letreros que traemos para prevención, ahí en coordinación con Protección Civil de Pinotepa Nacional, y así como también otros municipios que están en La Ribera, como es Santiago Tapesla, como es Santo Domingo Hermeta, y Camiltepec, donde existen cuerpos de agua y existen cocodrilos. En el caso ya de esta temporada vacacional, Semana Santa, que sabemos que uno de los puntos más visitados es Playa Corralero, hay también las playas del municipio de Santa María, Guasolotitlán. ¿Habrá un despliegue, uno para cuidar a los bañistas y otro para ese tema de la prevención, en el caso de este tema de los cocodrilos que estamos comentando? Sí, mira, ya vamos a implementar operativos que empiezan las vacaciones, en el periodo ocasional de Semana Santa. Estamos en coordinación con los municipios, así como he visto, Guasolotitlán, principalmente Pinotepa, donde asisten o visitan más personas a la playa de Corralero, que vamos a estar dando información para que la gente no ande a la orilla de Laguna, que no se confíen, y aparte, para cualquier auxilio vamos a tener ya sea en carretera y en coordinación con tanto la Policía Estatal, Municipal y la Autoridad Federal. Bien, el tema de los cocodrilos delegados, sin duda es, para las personas que no son de la zona, estas personas foráneas, pues sin duda será un atractivo el ver estos animales, estos tortiles ahí en su hábitat natural, pero como bien lo comentas, hay que tomar todas esas medidas preventivas para evitar alguna desgracia, que afortunadamente en los últimos meses, años, pues no se ha presentado. Sí, por ahí la vamos a recomendar principalmente a los rancheros que luego llevan personas como de paseo, entonces para que no estén confiados, decirle a los que llevan la lancha que le haga una recomendación, que por ejemplo en esa zona existen cocodrilos, no se deben confiar los visitantes o los turistas que vengan a visitarlo. ¿Algunos puntos que hayan identificado ustedes como autoridad? Sí, mira, tenemos principalmente Pinotepa Nacional en la zona de rumbo a Banco de Oro, ahí vamos a poner un letreo a la prevención, ahí con el cocodrilo, hombre, cocodrilo, otro lo vamos a poner acá por este rumbo a Corralero, por el puente más o menos, y tenemos otro punto ahí en otros municipios como es Santiago Tapesla, ¿no?, y Jamiltepec. Bien, las recomendaciones por el tema de esta temporada de calor, estos incendios forestales. Sí, mira, de hecho ya empezó la temporada de incendios, hemos tenido, me decía ahí, principalmente Pinotepa Nacional, me decía que tenía ya aproximadamente 100 incendios que eran sofocados o con actos de incendios, igual los municipios como es Tlacamama, por ahí me ha comentado, igual está Yutra que tenemos bosque en esa parte, ¿no? Entonces siempre estamos en tanto de, pues, coayuvar con ellos por si se les da la de control, principalmente donde hay bosque, donde es este, donde hay pinos, que es la parte de la sierra de Iztayutla, ahí es donde podemos apoyar, ahí con, pues, Nación, con la COESFO y con la CONAFORU. Lo hemos traído ya algunas veces para que nos apoyen en cuestión de sofocar los incendios, pero también recomendarle a la ciudadanía que cuando haga fogata, pues, que las apague, ¿no? Que no tire colillas de cigarro, que no tire botellas de vidrio, porque, pues, eso provoca un incendio, ¿sí? ¿Hay alguna estadística en el tema distrital del número de estos incidentes? Sí, este, mira, en cuestión del número de incendios que llevamos en el distrito de Camiltepec, ¿sí? Este, llevamos hasta el momento como unos 360 incendios, ¿no?, entre todos los municipios y con altos incendios, lo cual no se nos ha salido totalmente de control porque, pues, no ha requerido traer a las instancias federales o estatales, como es la COESFO o CONAFORU. ¿Y en qué más se querían? No, pues, nada más decirle a la ciudadanía que nosotros estamos al tanto, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, ¿sí?, para cualquier auxilio, para cualquier tema que requiera la ciudadanía.